Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar, visitó a los habitantes del barrio Vistahermosa en inmediaciones de la invasión Singapur, uno de los sectores de la ciudad con más altos índices de inseguridad, y les presentó la audaz propuesta Valledupar Sin Miedo. Si hoy hay un gran problema que tiene esta ciudad, es que seguimos invirtiendo los recursos en proyectos faraónicos, en cemento, en concreto, y necesitamos pensar en la gente, la plata tiene que invertirse, es precisamente en estos territorios. Lo hice aquí de manera simbólica, porque son esos territorios que están aislados de Valledupar, que parece que los ciudadanos de aquí fueran de otra categoría, no tienen vías de acceso pavimentadas, no tienen servicios públicos, tienen un alumbrado público deficiente, no hay transporte público, los parques y las zonas verdes no existen. Es aquí donde tienen que invertirse los recursos, ya basta de obra faraónica, porque la gente no come cemento, porque la gente no come concreto. Es la gran apuesta que tenemos como ciudad, necesitamos entre todos volver a recuperar la tranquilidad. Hoy siete de cada diez vallenatos consideran que es precisamente la seguridad el problema más complejo que tiene esta ciudad, por eso estamos proponiendo un plan integral que aborda desde la recuperación de zonas seguras, desde el apoyo tecnológico, más tecnología, menos bandidos, y una gran red de cooperantes, una gran red de ciudadanos, que le demuestre a la criminalidad que los buenos somos más. Zonas seguras, nosotros necesitamos comenzar recuperando esas zonas en donde hoy los principales afectados son los niños y son los jóvenes. Por eso vamos a recuperar en el primer semestre 60 zonas seguras, parques, escenarios deportivos, lugares turísticos, colegios y universidades. Entonces, decimos zonas seguras, porque van a quedar libres del consumo y de la venta de drogas, porque se van a iluminar, porque necesitamos que allí, en esos espacios, vuelva a brillar la cultura, vuelva a brillar el deporte, vuelva a brillar la academia. Además, vamos a invertir en tecnología. Para eso, vamos a crear una sala de información de seguridad que reciba con tecnología de punta toda la información que le suministre las cámaras con reconocimiento facial, la vigilancia desde el cielo con drones. Vamos a reforzar las capacidades de la fuerza pública y vamos a crear la mayor red de cooperantes con ciudadanos de a pie, en moto y miembros de la Reserva Activa. Vamos a agarrarnos de manos y vamos a crear, junto a la empresa privada, un gran sistema de incentivos que nos permita tener muchos ojos en la calle, a toda hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Son precisamente los motociclistas los que tienen que comenzar a liderar este proceso. Por eso, los vamos a organizar, los vamos a uniformar, los vamos a identificar y son ellos los primeros denunciantes que van a ver del crimen y son ellos quienes van a salvaguardar y a proteger a la ciudadanía vallenata. Camilo, se han escuchado por parte de otros candidatos que cómo es posible que usted le dé esa autoridad a los mototaxis para que ellos también puedan combatir la delincuencia. ¿Usted qué tiene para decir? Que hoy hay una gran estigmatización con las personas que andan en moto, que hoy, por el accionar de unos pocos, todo el mundo los considera delincuentes, que todo el mundo hoy los está estigmatizando, que eso puede cambiar si comenzamos a organizarnos, agarrarnos de manos. Si ellos también se suman a estas causas, agarran de manos con nosotros, comienzan a vigilarnos. Ellos van a ser los grandes vigilantes de las calles de Valledupar y para eso necesitamos organización, como te estoy diciendo, para eso necesitamos que se uniformen, para eso necesitamos que se sectoricen. A partir de allí vamos a poder identificar, vamos a poder darles incentivos, vamos a poder vincular a la empresa privada para que también participe de esta gran red de cooperantes. Gracias.